Te pido que salgas de ahí Que si no puedo verte El avión no salió la madrugada Te bebiste sin mí Y mi camión se verió en el centro Con los asientos Rementados de a dos Y al domingo gris Se les quepan las palabras Que soy medio feliz Porque puedo estar sin ti amor Voy a despertarme tan temprano En la mañana Besándote enloqueces Y comiendo tu nariz Oh, ahí te va mi carnaval Esta es la canción Para que deje de llorar Ahí te va mi carnaval Esta es la canción Para que deje de llorar Oh, ahí te va mi carnaval Oh, ahí te va mi carnaval Pinto semáforo Tu piel alerta Una sensación De que algo está cambiando Hoy me arreglamos Hoy me arreglamos la bicicleta Fuimos al bosque Pintieron besos en la tarde Aullentemos al demonio Y se ven en la puerta Encendemos este muñe de la inseguridad Compramos pan caliente Compramos pan caliente Y llamemos a los ángeles Busquemos una excusa Para dejar de estar mal Ahí te va mi carnaval Esta es la canción Para que deje de llorar Así Ahí te va mi carnaval Esta es la canción Para que deje de llorar Y deje de pegarme así Y deje de gritarme 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 así Aullentemos al demonio Y se ven en la puerta Deshacemos este muñe de la inseguridad Compramos pan caliente Y llamemos a los ángeles Busquemos una excusa Para dejar de estar mal Ahí te va mi carnaval Esta es la canción Para que deje de llorar así Y deje de gritarme así Y deje de pegarme así Y deje de gritarme 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 así